Esta mañana se registró un fuerte accidente sobre la avenida Manuel J. Cloutier, casi a su cruce con la avenida Moctezuma, en el cual el conductor de un vehículo Nissan se entra en color blanco, el cual aparentemente se encontraba alcoholizado, impactó fuertemente contra un poste. Posteriormente proyectó a una persona de la tercera edad, la cual perdió la vida luego del hecho. En este percance, tres vehículos más se vieron afectados. El conductor del vehículo causante quedó detenido por personal de la Secretaría de Movilidad. Lamentablemente tenemos la pérdida de un masculino de 65 años, ya al deceso después de siete ciclos de autoinfección. ¿Y él se encontraba caminando por ahí? Se estaba esperando, reiteraron que estaba esperando el camión y mientras se esperaba el camión, se fue golpeado por los vehículos y proyectados en el interior del domicilio. Hasta este lugar también se hicieron presentes elementos de protección civil y bomberos de Zapopan. Personal de la Secretaría de Movilidad resguarda el área en la espera del personal de la Fiscalía General del Estado, así como del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para levantar el cuerpo del infortunado y trasladarlo a la morgue metropolitana. La circulación en este punto se ve levemente afectada. Únicamente te sugerimos manejar con mucha precaución y no distraerte mientras conduces. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre